Después de otro día de intensos enfrentamientos entre manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro y la Guardia Nacional Bolivariana, donde los heridos incluyeron a un violinista famoso por sus protestas musicales, este sector convocó a una huelga nacional de dos días. La coalición de la oposición asegura que la huelga se llevará a cabo el próximo miércoles y jueves. También están consideradas marchas masivas en un esfuerzo por obligar al mandatario venezolano abortar la polémica elección de la Asamblea Constituyente este 30 de julio, con la cual se pretende instalar un nuevo Congreso. Los opositores acusan a Maduro de dirigir a Venezuela con una dictadura, así como de haber destruido lo que fue una economía estable, por lo que demandan elecciones libres y el fin de dos décadas del régimen chavista. Venezuela lleva cuatro meses en un enfrentamiento político, donde más de 100 personas han muerto y miles más han resultado heridos en los disturbios antigubernamentales desde que estos comenzaron el pasado mes de abril. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Chihuahua.